Música En la tierra de Mendoza El puertel del comerillo San Martín formó a los hombres Para cumplir su destino Fue tan grande aquel aporte Que dio el pueblo rindocido Quieron sus todas las camas Y dejaron uniformes La libertad formó las armas Papelos y municiones Libertad en dependencia Venta de sus instituciones Alta de los hombres Que no descansaron Hasta terminar así De liberarnos Y de un futuro Americano Música Remeditos de escalada Con la luna repasada Música 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 La raíz de la patria La raíz de la patria En la distancia Te iluminó por dentro Fue el milagro más alto De mi vida Liberando lo nuestro Fue la que el ventoso Medenero En paso de los patos Otillos Otiris y sus hombres Otiris y sus hombres de una cuartia San Martín y sus paisajes Con estalla la cabeza 5200 hombres 10.000 munas Cañones Caballos Y provisiones Música San Martín Montaba en mula De un autos a chilea Para muchos fueran Caponte Con su corpo Y locas negras Solo Dios te conducía, que leal y un rango azul Pensaste tanto en vosotros, te olvidaste de tu salud Comenzó el idólico cruce Matorrales espinosos y pastos amarillentos Mal de puna, falta de agua con peligrosos descensos Dejabuelas y agorás por empinados ascensos Cornizas donde la muerte se acercaba por momentos Por el río de los Pajos Cerca de esta risa Desde sierna de la tramada Posteó cauce del volcán En cuenca de Valle del Moso Cinco mil metros allá La cuenca de la montaña Nos protegió de latente el sal Cuando terminó el granizo Al despertar de su sueño Mandó a llamar a Quintana y a los demás compañeros Agua ardiente para todos Ordenó con duro acento Para combatir el frío que calaba a los huesos El imponente a Concargua Inspira a la general Y decide Decide que la banda Toque el ritmo nacional A los diez y cien de vidas Su esfuerzo se coronó Había llegado a Chile Para echarle al invasor Con el mapa de Concargo La estrategia que brindó Y pidiendo ayuda al cielo Macha Tabuco marchó Están todos pregulados Recuerdos a la pelea Entre otros guindos bocados Con mansilla y necochera Por dos caminos bajaron A aquel doce de tu venero Por la derecha solera Y por la izquierda el chileno El penal se ha quedado No es el todo el sabredor Compaten su inteligencia Y el mérito de la acción Por el frente amenazan Los esperan entre mi barca Por los blancos atacarlos Dejarlos sin retirada Tabor, canopes, clarines Comienzos del gran encuentro Cañones, aves, fusiles Indescriptibles momentos El vencido de Rencagua Con poco más de mil hombres Habrá de pelear con Julia Sin que su fuerza se doble La bolita y ahora La bolita en torno al Posa en latina Al desnudirlo Que solera Caca el fondo Que es tan peligro A cuchillas martilleros fueron tomando cariores Los soñantes mayoletas se asaltan como sicilones Los arrealistas forman cuadros en resistencia final Los patriotas se los encierran, es orden del general San Martín a un enfermo, a su año, a una de con su frío Entra al campo de batallas, hablando, ha de venir Intenta la retirada, quiere huir el invasor Soler con la retaguardia, obliga la rendición Murieron en Orriaga y Marquelli Bravos jefes enemigos Los nuestros son doce muertos, ciento veinte dos heridos Victoria de Chacabungo con seiscientos prisioneros Dos banderas y estandarte, el corte y el armamento San Martín a un enfermo, sana luchar por su brillo Tu amor y su estrategia vencieron Padre mío En Baipú fueron volcanes, paisados y granadero El ejército eran carne, sangre y sueño de su pueblo Hasta en la gloria, hasta en la gloria Hasta en la gloria fue justo buscando su derroteo Cuatro de abril se alistaron, en el llano de Maipú Por el norte, Nueva Blanca se preparó San Martín con sus pensados para luchar Usó el general, su caballero Y el viejo morillo para descansar Osorio venó a los foros, la hacienda de esperto Mi cuartel será Entonces la madrugada No fueron antes de dar Del bocino como campesino salió Un sombrero y un rico, un chileno visió Al punto se convirtió a su caballo Y su canalejo después ordenó Que todo en derecha las escaleras Esquierda al varado pintara de atrás banderas clavearon dos junto a un rojo menor la chilena y la argentina unidas a la de Estado Mayor como son los dos fiel defensiva contra el delimplano atacado a Eternoz antes de aquel mediodía la lucha se encarnizó Don Blanco matando a infantes sus cañones en acción artillero de escalada urgentemente ordenó se cortó el fuego de gol y enteraron las bayonetas en combate cuerpo a cuerpo las acciones del muerto viva el rey muchos gritaban en medio de la contienda viva la patria contesta los soldados con más fuerza viva pareja la lucha hasta que el realista tuvo que callar un solo vida quedaba y ese viva era la libertad américa libre fue américa libre fue con el extraño de tu luz más grande que el caminón hacia el gran con la parte más grande azul porque pusiste tu alma con la cruz y coraje nunca en el señor en el señor en el señor Gracias.